Hola a todos los amantes de las uñas, mi nombre es Verónica García, esto es Sube Niles y hoy hay colaboración con Nice Niles y Talita, sí, 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 con mis amigas de este bello grupo. Tenemos una bella colaboración y yo muy bella, todo bello, todo hermoso, ya estoy muy ternurita, les dije a mis amigas, pero bueno, es un diseñito, uno más de San Valentín, uno más, realmente es muy muy sencillo, me gustó mucho el resultado y espero que a ustedes también les guste. Pues nada, ya ven, el tip se barniza o bueno, si lo vas a hacer como esmalte semipermanente, miren, o barnizadito y como les mostraba, voy a estar usando este efecto. La verdad es que no sé cómo se llama el efecto, si tú lo sabes, déjamelo en la cajita de comentarios, ahí ponme, Andy es este efecto o Vero es este efecto, ya saben, de mis dos nombres. Ok, ahí me ponen este, porque yo recibí como regalo este efecto en uno de los swaps en los que estuve ya hace dos años y de verdad solo lo he utilizado como dos veces, me encanta, se ve bien bonito y no quise pasar desapercibido usarlo esta vez. Entonces, bueno, después de ponerlo, vamos a poner el top coat para sellar y luego vamos a seguir diseñando. Y recuerden que como esto es una colaboración, los invito a pasar a la cajita de descripción donde estaré dejando los enlaces de mis amigas, este, Bere, Gae Beniles y Talita. Entonces, para que vayan a ver sus bellos, bellos trabajos. Y miren, así se ve, se ve hermosísimo, no sé cómo se llama el efecto, si tú lo sabes, por favor, déjamelo escrito, este, porque hay tantos, efectos, sinceramente, y nada. Aquí vamos a dibujar unas líneas, después dije, se parece mucho a la anterior, nada más que en vez de estar en este, en paralelo, ahora va a estar en horizontal. Así es que, pues nada, de todas formas, se ve muy, muy bonito, se ve un poquito diferente y me encantó el fondo, sinceramente, me encantó cómo se veía ya con su efecto. Y, pues no sé, ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete, déjame tu suscripción, cliquea la campanita de notificación para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un video. Coméntame, déjame un bonito comentario. Si me lo quieres dejar feo, pues también, no tengo problema, de todos los comentarios se aprenden. Eh, regálame un like, compárteme si es posible para que, pues, seguir creciendo en el canal, ¿verdad? Y, pues, muchísimas gracias por estar aquí. Miren, nada, yo solo estoy poniendo corazoncitos. Siempre digo que los hago mejor con el puntero, pero el piquito del corazón no me sale muy bonito con el puntero. Así es que aquí estamos perfeccionando con este leer, este, súper largo. Luego tengo liners nuevos y verán que no los encuentro, chicas. O luego tengo material ahí guardado nuevo y luego no sé ni dónde lo metí. Y yo compré esto, yo tenía esto y no sabe uno dónde lo metí, pero bueno. Bueno, aquí como ven, este, pues nada, son dos corazoncitos así, entre cruzados, cruzados o de frente o de ladito, paralelo. Este, ¿qué les dije yo? Horizontales en vez de paralelos o paralelos en vez de horizontales. Bueno, tú me entiendes. El ciste es de que le traté de poner este foil y creo que lo había secado de más en la lámpara. Pasó mucho proceso de curación y no agarró muy bien, pero me gustó los destellitos que dejó ahí el foil. Así es que, nada, así lo dejamos. Después de esto, puse top coat, que ya no aparece aquí en el video porque no sé, porque no se grabó en mi celular, según yo estaba grabando. Pero sellé con top coat, fue a la lámpara. Y pues nada, este fue el bello resultado. Yo espero que te guste el diseñito, muy vendible para el salón y muy sencillo de hacer. Y nada, yo soy Verónica García, esto es una vez, nos vemos hasta la próxima. Que Dios me los bendiga, bye, bye. ¡Suscríbete!